Pensa a Él, amén Come on, put your hands together con tu espalda Siempre tu fidelidad Nunca me abandonará Amigo fiel en tu amor Yo siempre viviré Y entregada a ti Quiero vivir amándote Postrada ante tus pies, Jesús Quiero vivir Quiero vivir Con gozo en mi corazón Elevo esta canción Mientras haya aliento En mí tu nombre alabaré En todo tiempo sembró No cesaré de adorar Sé que tu fidelidad Nunca me abandonará Amigo fiel en tu amor Yo siempre viviré Y entregada a ti Quiero vivir amándote Posada ante tus pies, Jesús Quiero vivir Quiero vivir Vivo solo para amarte a ti Vivo solo para ti Vivo para bendecir Vivo para bendecir Eres todo para ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Sé que tu fidelidad Nunca me abandonará Nunca me abandonará Vivo para bendecir Mira amándote Posada ante tus pies, Jesús Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Señor Señor Nuestro anhelo es vivir Postrados ante ti Señor Our heart's desire Is to surrender our hearts to you Nunca